¿Qué pasa con la justicia? Lo que pasa es que si dice que la defensa se quiere presentar como rey, su representante quiere irse como acusador adherido, que para eso ya necesita un poder. Ya, entonces ya me está pidiendo el poder, pero cuando ya no se ha ido, yo ya le dije al doctor Freire hizo también, para que hable con el que ya necesita un poder para poder entrar a la audiencia. Las víctimas pueden estar presentes en cualquier etapa del proceso. No están dejando entrar a la audiencia a la madre de Yesenia, es el único aporte y soporte para la familia de Yesenia y sin embargo no se le ha permitido entrar a la sala donde se encuentra este caso. Sí hay familiares de Douglas y familiares también en el uso de un asesinato. Este acto, sin embargo la madre de Yesenia no le ha permitido entrar a la sala. ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! Gracias por ver el video.